¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario La Puerta Milenaria Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete Si es la primera vez, hemos ganado una batalla a dudas penas de empezar Bueno, ¿qué esperabas de unos... Bill Bomba? Y sí, estamos pasando por el castillo Vamos a ver el combo acrobático de Goomalina Voy a hacer el combo acrobático de Goomalina Bueno, aún no logro hacerlo Aún no lo domino Pero bueno ¡Y listo! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Y listo! ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Y listo! ¡El ultramartillo! Vamos a darle cabezazo ¡Ups! Bueno, Goomalina no puede... No puede atacar Vamos a probar con el ultramartillo Contra esos Bill Bomba Contra esos Bill Bomba, que diga Bueno, al menos le causamos un daño considerable Hemos hecho un buen combo acrobático Pero... Me olvidé de... Y... B... B... I... N... G... O... Bingo Y ahora sí Nos vemos... Estamos al 100% Pero ya pa' qué Puede ser al máximo Pero ya pa' qué Si ya a estas alturas No creo que sobrevivan Entonces... Vámonos a darle un ultramartillo ¡Y listo! ¡Y plaf! Y ahora... Goomalina que se encargue de... Deshacerse de... Ups Bueno Ganamos Aunque recibamos mucho daño Pero ganamos Y ahora sí Nos curamos Y... Aunque... Si Guardé Tenga Lleva mucho dinero Pero bueno Wow Un... Huesito Pero... Paso de luchar contra él Una gelatina Esquivamos Y al fin No... Pura basura Esto es basura Vámonos a mirar Cada puerta Ya Hay que probar Probemos acá Abajo Arriba Esto me recuerda Al anterior Paper Mario Cuando... Íbamos en el... En... Con... Lo de Bowser Con el asunto de Bowser Y listo Y listo Y listo Y listo Fallamos Hemos fallado Pero hay que intentarlo Si mal no recuerdo Es Arriba Arriba Abajo Me equivoco Me equivoco Empezando con abajo Después con arriba No Entonces abajo Y arriba Entonces Si Abajo Y arriba Yer Ya Ahí Después Ya veo Las antorchas Indican Aquí no hay antorcha Aquí hay una antorcha encendida Al final Las antorchas encendidas indicarán el camino Aquí no es Y aquí si es Ni yo yéndome a lo bruto Aunque toque que dar la vuelta Hay que mirar Por todos los alrededores Hay que mirar El punto medio No Aquí si Aquí si hay Camino Y al fin llegamos A una ciudad Antigua Justo cuando pensaba Que íbamos a parar A otra sala Estamos aquí Es enorme Pero sigue siendo El subsuelo de Villa Viciosa ¿No? ¿Qué lugar será este? Una antigua ciudad Es la antigua ciudad Ciudad Wow Vaya, vaya Vamos a Algo me produce curiosidad Vamos a Reventarlo con bombas Lo sospeché Desde un principio Y pulsamos Y pulsamos El interruptor Ah, ya Ya veo Menos mal Que lo dibujé A la primera Y probé con todo Lo que había Hay que saberse Jugarse Jugar las cartas ¿No creen? Ups Y me descuidé Gumarina A escribir Se ha dicho Es un chomp Cuando pienso En esas mandíbulas Me entran Las siete cosas Punto de corazón Máximo siete Poder de ataque seis Poder de defensa cinco Su cuerpo es muy duro Tanto que apenas Les afecta Los ataques Tampoco funcionan Contra los ataques De fuego Ni los de hielo Aunque siempre pueden Despachar A base de objetos Y habilidades especiales Lo peor es que Están siempre dispuestos A luchar Es que no se cansa nunca No Mejor voy a empezar Atacando con El ataque Tormenta Estelar Estelar Sé que me estoy Valiendo De la tormenta Estelar Mucho más poderoso Que el terremoto Y la Y el ataque estelar Juntos A ver si Llego a maravilloso O no Un poco más Y listo Al máximo poder Y les damos Pal pelo Treinta y ocho Y listo Aquí está un punto Guardado El cual Vamos a guardar La partida En caso tal De que Vaya a haber Problemas En caso En caso tal Que vaya A perder Y listo No hay manera De escapar Contra Escapar contra Chomp Pero Un buen Golpe De martillo Siempre Funciona Vamos a darle Martillazo Y que Bombar Sega Celos Vamos a darle Una gran Explosión Y Plaf Acabamos Con uno Ya lo Sabía Pero No Voy a Darme Por vencido Voy a Copiarlos Por si Las moscas Y Listo Que Raro Ah ya Ya veo Me faltaba Recargar Energía Y listo Esquivamos Esos A esos Chomp Y Bombar Menos Mal que Escogía Bombar Para esos Momentos Listo Y Abrimos Camino Ahora si Ahora si Podemos Pasar Si podemos Esquivarlos Siempre Cuando Siempre 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 Puedo Esquivarlo Siempre Y cuando No sepa No sepa No sepa Burlar Y ahora si Nos vamos A ese Gran edificio Ups Sin querer Queriendo Lance A bombar A detonar El río El agua Ya entendéis Y ahora Vámonos En barquito De papel Algo Me dice Que Ya es Un camino Correcto Así que Vamos Para allá Ahora Vamos A esa Puerta A ver Que hay Por allá Wow Y esta Torre En espiral Vámonos A lo Más Alto De la Torre Uy Si es Un Observatorio Mira Eso Mario Es Inmenso Que Será Algo Me dice Que necesito Algo Para Activar Así que Nos vamos A una De las Puertas A buscar Ciertas Cierto Objeto Vámonos A mirar Empieza Por el Debil La victoria Es tuya Acaba Por el Fuerte Si Empecemos Y listo Acabamos Con uno Aunque Nos de una Miserada Cantidad De Experiencia Pero Vale Es lo Que hay De Perno No es La Gran Cosa Pero Y Derrotamos A uno De Esos Bichejos Aunque Debería Haberlo Acabado Con un Martillo Igneo Martillo De Fuego Y Derrotado Moneditas Moneditas Y Después Te atiendo Con un Primer Golpe Y Ahora Empezamos Con el Martillo De Fuego Y Listo No Ataquemos Con Martillo De Fuego Y Listo Que Buenos Reflejos Mando Y Aquí Aquí hay Un Interruptor Uy Bueno Las Monedas Poco Importan La Verdad Un Un cofre Un cofre A ver Que hay Llave Del palacio Probemos Probemos A ver Si Si eso es lo que Busco No 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 es lo que busco Aquí fue donde Obtuve la llave Esa Entonces Probemos Por la Otra Puerta Usa Las Dos Piedras Cuatro Piedras Son Iguales Usa La Una Para Dos Y Dos Para Una Una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya! ¡No me quito! algo raro pero vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete a su vídeo todos los días de acuerdo a hablar y a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a mati 3 en el macho de un gamer y de tamaco garfi 7 en a diego iba a carla velasquez gabriel gutiérrez y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego i